sagitario estos maravillosos ángeles tienen un mensaje para vosotros vamos a ver qué mensaje tienen en estos momentos que tienen que deciros que puedo ayudar en estos momentos sagitario cada pensamiento es una inversión que te proporciona dividendos inmediatos así que invierte de forma ingeniosa tienes el poder de escoger tus pensamientos y de alinearnos con el amor la paz y la armonía si no lo pides nosotros sintonizaremos tus pensamientos con las vibraciones más elevadas bueno pues tenéis que trabajar sobre todo con la ley de atracción este mensaje de de este ángel que tiene este mensaje hoy para vosotros y vosotras os está diciendo pues que con esos pensamientos sobre todo pues esos pensamientos fuertes de poder pues dan esa fuerza también y esa alineación a lo que es el amor la paz y la armonía en vuestras vidas y que si le pedís a los ángeles pues ellos también de alguna manera se comunicarán con vuestros pensamientos a través de de como ellos lo suelen hacer siempre con sus como he dicho antes en lo que acabo de poner con sus manifestaciones más elevadas porque los ángeles siempre en alguna forma bueno aquí también tenéis que estéis rodeados además del ángel que trabaja con la ley de la atracción en vuestras vidas pues estáis rodeados de mucha vida de mucha naturaleza de muchos animalitos también rodeados de vida esa es también una ley de la atracción también que traéis hacia vuestras vidas gracias mis hermosos ángeles por este mensaje